La segunda vuelta de la elección presidencial en Perú, en la cual participan Keiko Fujimori por Fuerza Popular y Pedro Pablo Kuczynski por Peruanos por el Cambio, comenzó este domingo a las 8 horas locales en todo el país. Los 22.9 millones de peruanos habilitados para votar tendrán 8 horas para concurrir a los más de 5.000 centros de votación y ejercer su derecho al sufragio, previniéndose que los primeros resultados oficiales estarán a las 21 horas locales. En la jornada electoral, los votantes deberán elegir al mandatario que reemplazará a Ollanta Humala a Tazo a partir del 28 de julio y por los próximos cinco años. De acuerdo con el padrón electoral, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, 11.537.364 electores son mujeres y 11.364.590 son hombres. El padrón electoral se concentra en Lima, con 7.580.758 habilitados para sufragar, mientras que el departamento con menor número de habilitados es Madre de Dios con 95.538 ciudadanos. Respecto a los electores que viven fuera del Perú, estos suman 884.924, los cuales se concentran en países de América y Europa. Con información de Hulu Wright, enviado, Notimex.